Estamos de vuelta a través de Canal 3, el Super Canal, Municipal A1, Luis Guala con la Máquina Celeste, el Deportivo San Arate. Vamos al recuento de los daños, al juego en números, y a todo lo que nuestros compañeros de producción nos han preparado para este medio tiempo. Bueno, Carlos Galindo, un partido que si no se le ha exigido, pero me parece que ha estado bien con su grupo arbitral. La primera del partido, britos de cabeza, tac, el palo que decía que no. Primera del partido para San Arate, Crisófer Ramírez, borde interno, pie derecho, muy desviado. Recurso de pared, sí, muy similar a la del gol, acá con más gente posicionada, más gente en la línea de paz, entorpeciendo lo que buscaba Municipal. Pacheco no se complicaba y prefería mandarla al tiro de esquina. Uno de los siete que ha tenido Municipal en esta primera parte, pero que no le ha podido sacar provecho. Otro aviso de Crisófer Ramírez. Entonces hablamos que era partido, al menos en llegadas, sí, al menos a lo que observamos acá, era muy parejo. Si miramos ya el partido completo, Municipal era superior en intención, en posesión, como también en llegadas. Un gran recurso individual de John Robert Méndez. Britos de primera intención, sirve de pared. Muy buena asistencia del segundo partido que tiene Britos y la primera ocasión que es titular. Y John Robert Méndez que la mandaba al fondo para cobrar el uno por cero al minuto 24. Si bien es cierto, yo no pensé en una goleada, sí creí que el partido estaría más cómodo, con mayores disponibilidades, con mayores espacios para el equipo Escarlata, para sumar una victoria más tranquila de lo que llevaba en ese momento. Es una equivocación total, ¿sí? Por donde le busqué. No está forzado, va hacia el centro, tiene hacia los costados para jugar, no le pega bien en la referencia. El equipo está partido, Gallardo intenta, pero le hace un extraño el balón. No hay mayor cosa que poder comentar o argumentar, más que evidentemente que cuando jugas con un arquero que es juvenil, tiene que tener su periodo de aprendizaje, es que es municipal y no está para esto. Sea municipal, sea cualquier otro equipo. El tema es el jugador tiene condiciones, sí, las ha demostrado, sí, es un buen guardameta, sí, pero acá es evidente que se equivoca ya lo grande. Y entrega un balón no forzado, entrega un balón no exigido, presionado por parte del equipo de visita, donde se equivoca en la toma de decisiones, llena forma de pegarle y entrarle al balón. Macuca con un derechazo, el mismo defensor central con un contacto de cabeza cerca de la portería de Iván Pacheco. En disparos a gol, dos por cada equipo, en tiros de esquina, siete a dos, la referencia a favor de municipal, en fueras de juego ambos marcados, de manera correcta, mi entender, para municipal en infracciones cinco a siete, hay que darle mucho mérito a eso de la máquina celeste, no ha pateado, no se ha dedicado a eso, es un equipo que intenta jugar y tiene mucho mérito. Tarjetas amarillas no se han visto en el partido, precisamente por eso no ha existido mala intención, rudeza en la recuperación de ninguno de los dos equipos, me parece que sí, falto de intensidad municipal, doble amarilla que deriva en roca o roca directa no ha existido y en posesión de balón ha sido más municipal, cincuenta y cinco a cuarenta y cinco, a mitad de camino municipal o igual a con Sanarate, uno por uno, John Robert Méndez al veinticuatro al treinta y dos, Chalés Martínez. Vamos a la pausa y volveremos y conoceremos los resultados a mitad de camino de la jornada que tiene cuatro partidos a